Gracias. Bueno, recientemente se desplazaron tropas norteamericanas hacia territorio costarricense y también recientemente a raíz del dragado que Nicaragua legítimamente quiere hacer en el río San Juan, que pertenece a Nicaragua, los costarricenses han sometido, digamos, a consideración de la comunidad internacional un reclamo tratando de acusar a Nicaragua de invadir su territorio. Nosotros creemos que eso no es más que una justificación para ellos poder, como gobierno costarricense, tener algún tipo de ayuda militar de los Estados Unidos. En realidad todavía eso está por verse, pero Nicaragua tiene una posición estrictamente pacífica y el presidente Daniel Ortega ha manifestado recientemente a insulsa de la OEA la voluntad del gobierno y del pueblo de Nicaragua de resolver las cosas por los medios pacíficos, por el diálogo entre Costa Rica y Nicaragua, pues como somos, al final somos vecinos y debemos de mantener una relación de paz. Se trata de buscar elementos de discordia entre los vecinos para crear un ambiente de revista y tratar de desprestigiar a la gente. Exacto, exactamente. Sí, sí, como lo mismo que pasó en Honduras, ¿no? El golpe de Estado que se llama en Honduras, lo hicieron cerca porque estamos enfrentando con Nicaragua, ¿no? Lo mismo que quieren hacer con Costa Rica, quieren intentar inventar otra cosa, difamia. No se lo están buscando cualquier intento, ¿no? De difamia, para, como ya se acercan las elecciones, que el próximo año no se van a celebrar nuevamente. Entonces la derecha y el imperialismo están buscando como por todos lados, ¿no? Exacto, actualmente la derecha en Nicaragua está totalmente dividida. No están en condiciones de ir a las elecciones y de ganar las elecciones en noviembre, en noviembre del año que viene. Y el Frente Sandinista está cada día más consolidado. Entonces siempre hay un accionar, ¿no? ¿Cuál es el nivel de popularidad de España a usted? Actualmente se considera más del 45% de popularidad de la población votante. En cuanto a la participación del exterior, ¿cuáles son los aliados más fuertes que Nicaragua tiene, no solamente en el ámbito económico, sino de las buenas relaciones en cuanto a los inversores? Bueno, yo puedo mencionar en el nivel de América Latina, pues, principales países con los que se tienen excelentes relaciones, Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, con Chile, con Brasil, se tienen excelentes relaciones. Con, decía, con Ecuador, ¿verdad? Con Bolivia. En Centroamérica tenemos excelentes relaciones con todos los países de Centroamérica. Hay un comercio muy amplio, un comercio interno entre los países centroamericanos. Con México se mantienen buenas relaciones. Y, recientemente, se han consolidado las relaciones aún más con Rusia, con los países nórdicos. En general, yo creo que Nicaragua tiene un amplio, digamos, trabajo internacional, diplomático, ¿verdad? Con mucho éxito. En estos cuatro años de gobernabilidad se puede hacer un balance acerca del beneficio social que se ha visto representado en el pueblo de Nicaragua en cuanto a la mente de la salud, en la mente de la educación, el gasto social que antes era, ahora como inversor en el beneficio de la sociedad. ¿Se siente, es palpable este beneficio? ¿Se puede hablar de un progreso en estos cuatro años? ¿Cómo ven ustedes estos avances del gobernamiento social? Bueno, con toda responsabilidad y objetividad, sí puedo afirmar que, y lo demuestran las cifras, ¿no? No solamente las cifras dadas por el gobierno sandinista, sino las cifras dadas, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud, por la FAO, por organizaciones internacionales que han certificado que Nicaragua ha tenido grandes avances en estos últimos cuatro años del gobierno sandinista en materia de salud, de educación e incluso de alimentación. Es decir, se ha mejorado el nivel de acceso de la población a la alimentación, ¿verdad? Que es fundamental, que los niveles de pobreza que se tienen en el país, pues son altos. Sin embargo, el gobierno ha sido capaz de llevar, digamos, no solamente salud y educación, sino también alternativas alimentarias, ¿verdad? Ni no solamente como una ayuda, ¿verdad? Temporal, sino creando toda una estrategia, como le ha llamado el Frente Sandinista de Hambre Cero. Es un programa integral que le permite a las comunidades rurales poder producir, ¿verdad? Sus propios alimentos, contar con una cierta infraestructura básica de producción. Sí, sí, en la salud se acaba de ver últimamente, ¿no? Una epidemia que hubo bastante fuerte en Nicaragua por medio de la lluvia, ¿no? Que vivieron ahí, que hubieron bastante, algunos muertos en algunos departamentos y que el Frente Sandinista del gobierno, el Revolucionario, desplegó una gran cantidad de brigadas de salud, ¿no? Que pusieron a vacunar a la gente, a darles pastillas, todo eso, para frenar, ¿no? De alguna vez la epidemia, ¿verdad? Sí, sí. Que aún tuvimos presencia de brigaditos cubanos, ¿no? Que nos ayudaron mucho en eso. Así que el pueblo creo que está contento con eso, con el aporte, ¿no? Que da el gobierno hacia actuar rápidamente, ¿no? Por cualquier epidemia de salud. También algo muy importante ha sido la creación del Banco Produzcamos, ¿no? O sea, recientemente, bueno, durante los gobiernos liberales se aniquiló, digamos, la banca nacional, que era la que apoyaba la producción nacional, ¿verdad? Que apoyaba a los pequeños y medianos productores, ¿no? Actualmente se ha reactivado lo que se llama el Banco Produzcamos, que fundamentalmente está dirigido a apoyar la producción agropecuaria en el país y esto, pues, viene igualmente a consolidar los avances sociales del país, ¿no? Y por otro lado, también, este gobierno ha dado un gran impulso a la infraestructura social, ¿no? Escuelas, carreteras, calles. En particular, el programa nacional de viviendas que fue lanzado el año pasado. Este es un programa, diríamos, estrella del gobierno del Frente Sandinista porque se propone la construcción de miles de viviendas para el pueblo, ¿no? Miles de viviendas de interés social. En este caso, en alianza con la empresa privada. Este es un modelo interesante también porque el Frente Sandinista ha sido capaz no solamente de echar a andar acciones sociales como gobierno, sino también de consolidar la relación con la empresa privada como motor también, ¿verdad? Como parte de ese motor que debe mover la economía nacional. Entonces, actualmente, la industria de la construcción de viviendas está generando una gran cantidad de empleos y está dando solución habitacional a miles de personas, ¿no? Que es un importante ver de beneficios sociales. Sí, sí, se nota que la economía de Nicaragua se ha levantado un poco, ¿no? Efectivamente, eso es lo que la gente quiere escuchar. ¿Cuáles son los avances en este proceso de gobernabilidad? Porque muchos piensan que se crea un desconcierto en cuanto al primer periodo de gobernabilidad y que en ese mundo no han logrado realmente revitalizarse y siempre va a haber ese embate dentro de la media con respecto a tratar de desprestigiar estos avances productivos de nuestros países. Hay otro avance muy importante que se me escapaba, ¿verdad? En el ámbito de la educación, Nicaragua recientemente fue declarado territorio libre de analfabetismo. Es decir, no por Nicaragua, ¿verdad? Fue certificado por la UNESCO también, ¿no? Fue certificado por los organismos internacionales. Que efectivamente el nivel de analfabetismo en Nicaragua ha sido reducido a su mínima impresión. Que efectivamente el nivel de analfabetismo no convoccuano según sea nenhum, ¿verdad? ¡Piary el nivel de cálida!